La cancha la que más me costó jugar hasta ahora, que fue una locura, fue la Atlético de Tucumán. Más que jugué en la bombonera y costó mucho también por la gente y todo, pero la cancha de Atlético de Tucumán, la gente es chiquita pero llena, 40.000, 50.000 personas gritándote al lado, la verdad una experiencia hermosa, pero bueno, hay que tener ciertas agallas para avanzarse de jugar ahí.